Más de una veintena de participantes pasarán por este escenario del antiguo Cine Moreno, el lugar elegido para celebrar la primera edición del concurso de talentos que organiza ACUPA, la asociación conileña Un Paso Adelante. El concurso que se presentaba este verano ha cerrado el plazo de presentación de candidatos hace unos días y ha logrado una veintena de concursantes que tendrán la misión de sorprender a un público que podrá adquirir sus entradas para el espectáculo a partir del lunes 27 de noviembre por tan solo cinco euros en la sede de la asociación. También el miércoles se podrán adquirir en la cantina y el día del espectáculo en la taquilla. Desde la asociación esperan contar con la colaboración de los vecinos de Conil ya que para ellos es muy importante eventos como este. Bueno es importante porque tenemos que seguir contribuyendo con unos mantenimientos de ACUPA, con seguir manteniendo a los trabajadores que sin ellos no podríamos estar, que para mí es una de las partes más, igual que en aquel momento fue importante nuestro local, que ya lo hemos conseguido, pues el poder seguir teniendo a la plantilla y a la buena plantilla que tenemos y que ellos nos aporten y nos den el día a día que necesitamos y la mejor calidad de vida que se pueda tener, pues para para mí como presidenta es lo más necesario. Esta no será la única actividad que llevarán a cabo desde ACUPA. Muy pronto la asociación lanzará su calendario benéfico que busca conseguir los fondos suficientes para la compra de una camilla hidráulica.